¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mariana la China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy vamos a hacer galletas. Vamos a hacer galletas de chispas de chocolate muy muy fáciles de preparar. Van a estar bien rápidas. Agarren pluma, papel, si vas y una chela, relájense. La receta de Tamás número 193. Pues esos son nuestros ingredientes. Vamos con la primera lectura. Les explico bien rápido. Lo que vamos a hacer es mezclar estas tres cositas. Compramos nuestra mezcla para hacer galletas de chispas. Estas la encuentran en cualquier lado en el súper y ya viene con harina, con diferentes cuestiones que le dan sabor. Y muy importante, con chocolate. Este trae de tres diferentes tipos de chocolate. Pueden agregarle ustedes ahí más. Chocolate blanco, chispas, el que quieran. Depende de qué tanta cantidad de chocolate quieres que tenga, ¿verdad? Vamos a mezclar esto con el huevo y con la mantequilla. Ya vieron como la medio derretí. No 100%, pero que esté suave. Suficiente, güey. Imbécil. Suficiente para que se mezcle con todo esto. ¿Ok? De todos más, ya empecé a mezclarlo. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Arrancamos así. Ya puse en este bowl mi mezcla para hacer galletas de chispas. Muy, muy chocolatosa ella. Y tenemos nuestra mantequilla, que ya habíamos empezado sin querer a ponerle. Vamos a ponerla toda, toda, toda. A ver si cae, ¿sí? Ahorita le raspo con mi cucharita. Y vamos a agregar también una pieza de huevo entero. Esto lo voy a mezclar bien. Se va a hacer una pasta, tal cual, para hacer nuestras galletitas. Ya prendí el horno. Precalentar el horno a 180 hasta 200 grados si gustan. Y las vamos a hornear a 180. ¿Cuánto tiempo? Unos 10, 15 minutitos. Depende del tamaño de su galleta. A que vean que está totalmente ya cocida, crujiente y demás. Entonces esto lo voy a mezclar bien ahorita con las manos. Ahorita la ven. Vean nada más, qué rápido quedó mi masita ya para galletas. Este es cookie dough. Así mucha gente le gusta probarlo. Sabe muy rico así, tal cual. Lo que me gusta mucho de estas mezclas, como para galleta y demás, ya trae la cantidad de azúcar necesaria y demás. Muchos pensarán que es trampa. Pero no, señores. Esto es un buen uso de tu tiempo. Esto es aprovechar tu tiempo. Queda delicioso estas galletas. La marca, he probado muchísimas marcas, realmente la que quieran. Quedan muy ricas. Voy por mi bandeja. Y vamos a poner esto en cucharaditas para ponerla a hornear. Muy bien, ya tengo mi bandeja. Le puse nada más un poquito de aceite, tal cual, porque esto tiene suficiente mantequilla. De por sí no se pega, pero por sí. ¿Ok? Entonces tenemos cuchara, tenemos nuestra masa y así tal cual como va. Agarro una cuchara, le pongo una cantidad suficiente que yo considere. No es necesario hacer una forma perfecta de bolita, con la de lado, como quieras. Si las quieres así, pues adelante, pa. Pero créanme que su familia las hagan como las hagan, se las van a comer increíble. Entonces, así vamos a hacerla, dejando unos 5 centímetros de espacio entre cada una de las galletas, porque esto, con la mantequilla y demás, se esparce. ¿Ok? Entonces dejamos suficiente espacio. Hacemos así todas nuestras galletitas, nuestras bolitas. Ahorita las veo. Vean qué divinas me quedaron. Están preciosas para enmarcarlas para siempre. Esto lo vamos a meter al horno. Ya está, ya le bajé a 180. Vamos a ponerlo hornear, les digo, unos 15 minutitos. Y van a ver qué maravilla. De verdad que amo el olor a galleta. Es increíble. Por toda la casa se expande. Es maravilloso. Vean qué bonitas nos quedaron. Nos quedaron bastante perfectas, de hecho, ¿eh? Muy, muy bonitas, súper bien cocidas. Huele maravilloso, obviamente. Vamos a probar y vean. Con el chocolatito, así, como por dentro. Esta es de las que es como un poquito suave por el centro. Está bien, bien caliente. Increíble, maravillosa y regalada de prepara. Intenten en su casa y me cuentan cómo les va. Ya saben que hacerle un like, la manita de... Se repite. La manita de Necli. Suscribanse a mi canal, activen sus notificaciones y persiganme en redes sociales. Los siguen con un besito. Chao. 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 Chao.